En la tercera semana de octubre hubo una disminución en el nivel de precios de los alimentos y bebidas del 0,1% y se desaceleró en relación a la registrada la semana previa. Sin embargo, en estos últimos 7 días, la carne, el azúcar y la fruta subieron más de 1%, muy por encima del promedio. El documento detalló que en el mes acumula una inflación del 1,6%. La suba mensual se ubicó en 2% tanto en la medición promedio como en la punta a punta. Después del aumento de la semana pasada, la caída en bebidas explicó casi en su totalidad el desplome de la inflación de alimentos. La disminución compensó parcialmente la fuerte suba de la carne, rubro con alto peso relativo. La Cámara Electoral Nacional debe resolver en los próximos días los planteos presentados por Horacio Ricardo Colombé, actual presidente del Comité Central de la UCR de la provincia y otros exponentes del radicalismo correntino. Entre ellos, la legisladora local Graciela Rodríguez Colombi, que parece presidir ad hoc la agrupación. Por ahora prácticamente juega desde los vestuarios de un partido que lo conduce casi hegemónicamente el mandatario provincial Gustavo Valdés. Si el Tribunal de Alzada no se expide la semana entrante, antes de las programadas elecciones internas del 27 de octubre, habrá casi un hecho consumado difícil de revertir. Los comicios casi nunca se anulan. Hasta ahora, prima una cautelar que el juez federal Juan Carlos Vallejos le concedió al apoderado Alfredo Vallejos de continuidad del proceso electoral. El juez subrogante Gustavo Fresnera ratificó candidaturas el último viernes. En su escrito, Colombi sostiene que lo solicitado por el también ministro de seguridad de la provincia debió ser rechazado in limine y ya que su función como apoderado había sido revocada, como también las de Verónica Espíndola y Oscar Martínez. Asimismo, se ratifica a Graciela Rodríguez y Francisco Jaime y se nombra como nueva apoderada a Patricia Gabriela Sarabia. El juez Vallejos terminó legitimando procesalmente a Vallejos como apoderado. No pocos sostienen que Fabián Ríos desde la tumba se está desquitando un poco de lo malos aprietes financieros que le hizo pasar el mercedeño como gobernador cuando el peronista era intendente de la ciudad capital. Son solo 7 días que le quedan a Colombi para saber si pasa definitivamente a cuarteles de invierno o si regresa desde el banco de los suplentes donde no le gusta para nada estar. El segundo día del juicio por las estafas de Generación Soe en Goya fue una sorpresa para todos, menos para Leonardo Cosi Torto. El acusado de ser el líder de la mega estafa tenía que declarar, pero la audiencia tuvo un giro inesperado. Tras un ofrecimiento formal se pasó un cuarto intermedio ya que los acusados prometen reparar el daño económico a los 98 denunciantes. Cosi Torto no reconocería las estafas ni haber cometido un delito. Solo se compromete a enmendar los perjuicios económicos ocasionados para la querella. La propuesta solo sería un manotazo de abogado. La fiscalía acreditó una posible deuda de 396 mil dólares, mientras que los abogados de los damnificados hablan de una estafa de 528 mil dólares. Dicen que Cosi Torto va a ofrecer alrededor de 350 mil dólares y lo que le puedan haberle secuestrado. El de Goya es el primer juicio que debe enfrentar Cosi Torto junto a sus socios de esa localidad. Miguel Echegaray, Lucas Camelino, Javier Medina, Nicolás Medina y Maximiliano Batista por la millonaria estafa piramidal. El grupo prometía ganancias de hasta un 120% en dólares ahorristas que invirtieran en las firmas asociadas a Generación Zoe. Ese esquema empezó a funcionar en la región a mediados de 2021 en plena pandemia del COVID-19 y dejó de pagar en 2022 cuando anunciaron la quiebra y el líder se escapó del país. Se mantuvo prófugo por dos meses hasta que fue detenido en República Dominicana, a donde había ingresado de manera clandestina y seguía buscando captar inversores a través de publicaciones y videos. Hay datos no confirmados que Cosi Torto tienen miles de millones de dólares en alguna parte escondidos. Este sábado habrá una mínima de 17 grados y una máxima de 27, mientras que el domingo la mínima será de 18 grados y la máxima se ubicaría en los 30. En ambas jornadas en cielo estará totalmente despejado. Fin de semana con buen clima de primavera en la ciudad de Corrientes. Ingresa a TV Tarahui a través de su canal por YouTube y hace un recorrido por las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario.